Para hallar este logaritmo primero le vamos a colocar acá igual a x, ahora utilizando la definición primero se coloca el número de abajo por acá, en este caso es 9, esto viene como exponente, ahora igual, ahora copiamos esto, ya aplicamos la definición ahora, ahora vamos a ver, nos preguntamos 9 elevado a algún exponente es 27, a ver 9 elevado a la 1 es 9, no sale igual, 9 al cuadrado es 81, tampoco sale, entonces tenemos que descomponer más, a ver viendo al 9, el 9 como se descompone, 3 por 3 es 9 verdad, o sea 3 al cuadrado, 3 multiplicado por sí mismo 2 veces 9, y como este x también es exponente, con este otro exponente se multiplican, ya está, siempre exponente con exponente se multiplican, ahora 27, como acá hay un 3 hagamos que aparezca 3 también acá, ahora nos preguntamos, 3 elevado a que exponente te da 27, a ver vamos a multiplicar este 3, ¿cuántas veces hasta llegar a 27? a ver hasta acá, 3 por 3 es 9, falta, 3 por 3 es 9, y 9 por 3 es 27, ya está, ¿cuántas veces has multiplicado el 3? 1, 2, 3 veces, y eso viene acá arriba, ahora 3 con 3 se van porque son iguales y quedan los exponentes, y de acá sale x porque siempre el que multiplica, que es en este caso el 2, pasa a dividir al otro lado, o sea abajo, respuesta 3 medios, o sea el logaritmo de todo esto es igual a 3 medios.